Y se fue, y el Guille se fue, el Guille se fue, el Guille se fue, en el avión, no le habrá dado urticaria en las nalgas. ¿Será posible? ¡Ay! ¿Será posible? ¡Ay! ¿Qué le pasa, señor presidente? Es que me estoy sentando en un avión socialista y me afecta mi culito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, Guillermo? Tranquila, María de Lourdes, ya me estoy acostumbrando. Además, ya hemos viajado bastante. Oiga, el presidente de la República se fue. Acá, en el país no pasa nada. En este país no pasa nada. O sea, no pasamos por un terrible terremoto, afectaciones millonarias de personas que están totalmente necesitadas en el tema de lo que pasó en el terremoto. No ha pasado nada con las lluvias, a pesar de que sabemos que los reportes anuncian que va a continuar. No ha pasado absolutamente nada en este país, porque el presidente de la República se mandó a volar en ese avión que tan mal le cae y se fue de viaje. Escuches esto. Por el medio del decreto ejecutivo 699, ese número bien feo, 699, giren los dos nueves. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡El número de la bestia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Achuchalo! Es que sí, pues, dice el decreto que se va. 699. Usted agarra el C99, usted lo gira y resulta que es el 666. ¡Ja, ja, 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 ja! Organice, carajo, que es tipo Zoom para nosotros poder cantar Super Chat con ingresos. Entonces, ¿hacemos votación al mejor? Créame que es una muy buena idea, piénselo. Sí, muy buena. Sí, pero sería como para un sábado, un evento así, ¿no? Por Zoom. Y nos reunimos unos 100 manes ahí y cantamos un karaoke. Podría ser. ¿Saben qué? Son tantas ideas buenas que podría ser con ustedes, con los que quieran, en vivo. Y compartimos y cantamos. Habría que ver qué tal, ¿saben cuál es el problema? La conexión, ¿no? Podría ser, pero muy buena idea. Obviamente con entrada, con Super Chat y todo. Y cantarían las... Pero imagínate, ¿cómo pongo en una pantalla si llegamos a tener unos 50 personas? ¿Cómo pongo en la pantalla? No se puede. 50 cuadritos, así chiquititos, chiquititos, así. Bueno. Eloy Yupanqui, gracias. Gracias, mi querido Juan, por la idea. Chévere, siempre son bienvenidas las ideas. Al viaje del presidente, a este encuentro, Ecuador asumirá la presidencia pro-témpore de la comunidad iberoamericana entre el 2023 y el 2024. Esto en República Dominicana, porque el presidente se fue para allá. ¿Ok? Hoy y mañana, sí, hoy y mañana, a República Dominicana, a participar de la cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado. En el cantón Chordelec, el millonario Hugo Astudillo tumbó la casita de una familia pobre con hijos discapacitados. Investigue. Híjole, qué fuerte. Ok, gracias, mi querido amigo. Así será. Ahora, ¿quiénes lo acompañan al presidente en este viaje socialista, con este avión socialista? Julio José Prado, ministro de Relaciones Exteriores. Juan Carlos Holguín, él es el de Relaciones Exteriores, el otro era de Producción e Inversiones. Andrés Seminario, se me llevan a dar una vuelta. Teniente Coronel Edison Conde, jefe de Seguridad. Fabricio Arciniegas, que es edecán, un funcionario de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, un funcionario de la Subsecretaría de Protocolo y Ceremonial, y un funcionario de la Secretaría General de la Comunicación. En este decreto no anuncian a su esposa, María de Lourdes. ¿Lo acompañará o no? No. Parece que no. De la misma manera, se establece que los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la comitiva. El jefe de Estado fue muy cuestionado por este viaje, ya que Ecuador enfrenta uno de los inviernos más complicados y fuertes de los últimos años, además del terremoto que se efectuó, pero que al presidente le interesa muy poco todas estas cosas. Y se fue a República Dominicana. ¡Gracias!